... Gracias. 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 Más Terrafuella. Seguí, 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 seguí. Sigue. Sigue. Ser Tangna, delo. Dale, dale, dale. Vuelve a ordenar, dale Sigue, cierro, cierro Sol En media hora Bueno, ahí viene Volvemos, volvemos Vuelta Saco, adicto, ánima del alto Para el arroz Índigo Tiene el paso De otro lado, todo ¡Buenos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Cargále Feli, si no podés! ¡Atrás, pará! ¡Suscríbete! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, perdón, Nadal es! ¡Una! ¡Atrás, atrás! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Alelu! ¡Está abajo y juntas! ¡Bajo eso! ¡Será evaluada! ¡No es chist! ¡Berrate por ti! ¡Bien, no me anudio! ¡752! ¡Vá afuera! ¡No! ¡Pase la nuera! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Aquila! ¡Yo veo! ¡Está bien, está bien! ¡Marcamos, dale! ¡La mejor jugadora! ¡Suscríbete! 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 No, no, no. Bueno, entonces, si es lo que la jugaba, decí que no, dejalo que es el jugador y viento. Incima me caga, encima me caga. ¿Qué? ¿Eh? Se agarra por medio, ¿eh? Ya, ya. Perfecto, para adelante estoy. ¿Listo? ¡Suscríbete! 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 ¡Bien, bien, bien! ¡Con la mano! ¡Bien, bien, bien! 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 ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, 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 bien!